Como vimos en el capítulo anterior De la serie Camino hacia la revolución rusa El zar había firmado el importante decreto de emancipación de los siervos Sin embargo, la reforma quedó un tanto chapucera Ya que el estado había pagado en bonos a los terratenientes Como compensación por la enajenación de sus tierras Pero ahora los campesinos estaban endeudados hasta las cejas Y mediante créditos a muchos años debían pagar aquella enorme deuda En las ciudades, si bien menos pobladas Pero con más vidilla intelectual Una nueva corriente de pensamiento empezaba a germinar entre muchos estudiantes Cuando en 1862 aparece la novela Padres e hijos de Iván Turguenev Muchos lectores se ven inspirados por la figura del protagonista Bazarov, un nihilista que estudia medicina Es ateo y racionalista El autor lo describe como Un tipo arrogante que se cree en posesión de la verdad Y desprecia a sus semejantes No conoce la compasión El nihilismo subraya la destrucción de la aristocracia Los principios, la lógica, la moralidad, la religión y la historia El nihilista es una persona sacrificada No tiene negocios, ni asuntos personales, ni sentimientos, ni ataduras, ni propiedades Ni siquiera un nombre Todo en él está absorbido por un único interés Un solo pensamiento Una única pasión La revolución Un año después, en 1863 Nikolai Chernyshevsky, escritor y filósofo revolucionario Publicó Que hacer Cuya protagonista es una mujer Vera Pavlovna Que avanza el gran papel de la mujer revolucionaria en Rusia Es una obra mucho más política Y propugna la creación De pequeñas cooperativas socialistas Basadas en la comuna rusa campesina Pero orientadas hacia la producción industrial Este libro se convertirá en la biblia de los nihilistas y revolucionarios posteriores Como Lenin Tanto es así Que se llega a meter entre pecho y espalda Cinco veces la obra en un solo verano Anticipando la figura del revolucionario profesional Pero como suele pasar muchas veces Las ideas contenidas en esos libros Pronto pasan de las estanterías de las bibliotecas y librerías A traducirse en acciones Una de las que más eco tuvo Se produce en 1877 Pues una joven De nombre Vera Zasulich Atentó disparando e hiriendo Al coronel Trepov Gobernador de San Petersburgo Al parecer Todo se originó Cuando un estudiante fue detenido Y bajo custodia policial El propio Trepov le infló Dejándolo malherido El juicio tuvo impacto internacional Y es que por aquellas fechas Se crearon muchas organizaciones clandestinas De corte nihilista Anarquista Que propugnaban la acción directa Y el atentado personal Creyendo que esto haría caer el sistema Una de ellas Era Narodna Yabolia O la voluntad del pueblo Que se haría la más famosa entre todas Debido a que el 13 de febrero De 1881 En San Petersburgo Un miembro De voluntad popular Lanzó una bomba dirigida al zar Que destrozó el vehículo E hirió a sus lacayos El zar salió ileso Y tras esa primera conmoción Se interesó por el terrorista Que fue detenido Y parecía herido Pero en ese instante Apareció un segundo terrorista Gritando Es demasiado pronto Para dar gracias a Dios Y lanzó una nueva bomba A los pies del autócrata Estas quedaron desechas Y el abdomen reventado Fue llevado al palacio real Donde falleció horas después Ello hizo que cualquier posibilidad de reforma Fuese desechada De hecho El emperador se dirigía a su despacho Para firmar un documento Que le había planteado El ministro del interior Melikov Que proponía la participación De representantes del pueblo En las nuevas reformas También se especula Sobre la creación De la Duma O una especie de avance Hacia un sistema parlamentario Al estilo inglés El mismo año Fallece El mayor escritor ruso De todos los tiempos Fyodor Dostoyevsky Con unos formidables Y pormenorizados retratos De la psicología humana En sus personajes Los dilemas morales Y contradicciones Siendo un retratista De los problemas de su tiempo Y del carácter Y la idiosincrasia rusa De hecho Es uno de los escritores favoritos Del fornido Y apuesto Mozalbete Que les habla Pero ahora en serio Si no lo habéis leído Os recomiendo Algunas de sus novelas E hilando un poco Con el siguiente tema Uno se da cuenta Que en autores como este Y en otros Es la presencia De personajes femeninos Interesados en aspectos Políticos e intelectuales Así como sorprende La gran participación En actividades Y organizaciones revolucionarias O de corte feminista Sin embargo Esa labor feminista Se centra más En aquella época En mitigar las penurias De los más necesitados Mediante organizaciones De caridad Y en especial para mujeres O en la demanda Del acceso al sistema educativo Por ejemplo En Rusia El sufragio femenino No era una cuestión Tan presente Como en otros países Ya que de hecho Ninguno de los dos géneros Pudo ejercer el voto Hasta el año Por entonces Mujeres como Ana Filosófoba María Trubnikova O Nadiesda Stasova Influyeron En que en 1878 Apareciesen los cursos Vestusev Que posteriormente Se convertiría En el instituto E educación superior Más destacado Para mujeres En la Rusia Prerevolucionaria Gracias a sus esfuerzos A principios del siglo XX Rusia estaba Entre los países europeos Con mayor educación femenina Tras la desaparición del zar Lo sucede su hijo Alejandro III Un tipo de 1-90 De modales toscos Que tenía una fuerza excepcional De hecho Doblaba monedas Con los dedos Y rompía herraduras Y Personas cercanas a él Lo comparaban más Con un campesino Más que con un emperador Poco tenía que ver Con su padre Refinado Y de mentalidad Más abierta Pero el hecho De presenciar La agonía De su padre En palacio Supuso Que en ese entonces La autocracia Se blindaría A cualquier cambio Con una actitud represiva ¿Y a qué se dedicó este hombre? Bueno Pues derogó ciertas reformas De su padre Restó poder A los CEMSBOS Los órganos administrativos Locales y electivos Que vimos en el vídeo anterior Y puso a terratenientes De confianza En la administración del campo Creó la OCRANA Es decir La policía secreta Lazarista Que reprimió Y envió A las Catorgas En Siberia Incluso llegando A la pena capital A revolucionarios Y opositores También tuvo Una política De rusificación Restringiendo La autonomía De polacos Y otras nacionalidades Y dando más predominio A la iglesia ortodoxa A partir de su reinado Se hacen comunes Los prógromos O estallidos violentos Contra las comunidades hebreas Entre 1891 y 92 Se produce Una monstruosa hambruna Que causó Entre 375 mil Y medio millón De muertes Y una consiguiente Epidemia de cólera El gobierno ruso No pudo O no supo Hacer frente a la crisis Y tuvo que permitir Que los CEMSBOS Ayudaran con el socorro El escritor Leon Tolstoy Fue el voluntario Más famoso Y culpó al zar Y a la iglesia ortodoxa De la hambruna Como resultado de ello La iglesia ortodoxa Excomulgó a Tolstoy Y prohibió A los ciudadanos rusos Aceptar la ayuda De su organización Todo un gesto De inhumanidad Y de fanatismo absurdo Incluso Estados Unidos Llegó a enviar ayuda Y a dar préstamos Al gobierno El zar El zar sobrevivió A un atentado En el año 87 Confirma Otra vez De voluntad popular En mayo de ese año Los conspiradores Fueron juzgados Y fusilados Entre los que se encontraban Alexander Ulyanov El hermano mayor De Vladimir Ulyanov Quien después Se le conocería Como Lenin De hecho Se le ofreció Firmar una carta De perdón Al zar Y de arrepentimiento Pero el hermano De Lenin Se negó Ironías del destino Este hecho Marcaría La historia personal De Lenin Como del resto de Rusia Y varias décadas después Sería a él El que daría La orden De acabar Con la familia real Es decir Con el hijo Y allegados Del zar Alejandro Con lo que se aplicó La sentencia Establecida Entre los aspectos Menos negativos De su reinado Figuran La relativa paz La educación accesible Y cierto progreso Material e industrial Además de construirse El ferrocarril Transiberiano En sus dos terceras partes Conocido en su época Como el gendarme De Europa Alejandro III Falleció Abruptamente De nefritis El 1 de noviembre De 1894 Y bueno Y bueno Pues hasta aquí El episodio de hoy Creo que haré Un capítulo más De esta serie Y lo iré Alternando Con vídeos De otros Con vídeos Sobre otros temas Si queréis Que trate Algún asunto De alguna época En concreto Me decís Me decís en comentarios Es posible Que haga también Uno sobre Sobre el tema De la literatura Rusa Además Con lo que está pasando Ahora en el este De Europa Pues creo que Si es interesante Retomar estos vídeos Y decir también Que me podéis Dejar en los comentarios Sugerencias Para mejorar Los vídeos Etcétera Así que nada Gracias por ver el vídeo Darle a me gusta Suscribiros Compartirlo Y nada Nos vemos en el En el siguiente capítulo Así que Pasadlo bien Y hasta la próxima ¡Gracias!